1, 2, 3, 1, 2, 3 Si siempre estás feliz, no te preocupes más, eh No más problemas si las manos quieras hacer Desde tu conterro me enseñas un pasito nuevo ¡Vamos, vamos todos! 1, 2, 1, 2, 3 Todos van abajo, todos van arriba Tienen ganaditos, venimos con el marido Tienen ganaditos, venimos con el marido 1, 2, 3, todos van abajo 1, 2, 3, todos van arriba 1, 2, 3, todos van arriba Tienen ganaditos, venimos con el marido 1, 2, 3, todos van abajo ¡Vuelta! Todos van abajo Ahora van arriba ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Vamos para abajo! ¡Ahora para arriba! ¡Un, dos, tres!